Hola, ¿qué tal señoras y señores? Nueva entrega de Apuntes de Historia aquí en Manzanares 10 Televisión para seguir conociendo algunos capítulos interesantes de nuestro pasado, de hechos acontecidos o relacionados con Manzanares y para los que contamos con la colaboración del autor del blog manzanareshistoria.es, Miguel Ángel Maeso. Saludamos una vez más a Miguel Ángel Maeso para hablar hoy de otro capítulo que tiene cierta relación con el que tuvimos en nuestra anterior entrega, con una historia de espías, de venganzas, en fin, ahora hablaremos de ello. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, pues vamos a hablar de una historia que, como decía a nuestros telespectadores Miguel Ángel, en el anterior programa hablábamos de espionaje, traiciones ocurridos en Manzanares en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión vamos a hablar de una historia similar pero ocurrida durante la Primera Guerra Carlista, hace casi 200 años. Fue protagonizada esta historia por un manzanareño considerado primero héroe, luego traidor. Héroe y traidor. Hablaremos también de batallas y dolorosas tragedias. Pero comencemos, como es habitual, Miguel Ángel, poniéndonos en situación y en contexto del momento histórico. ¿Puedes explicarnos cómo y cuándo empezó esa Primera Guerra Carlista a la que nos vamos a referir? Pues sí. La Primera Guerra Carlista empezó en 1833, tras la muerte de Fernando VII y el ascenso al trono de su hija Isabel II. El infante Carlos, hermano del rey Fernando, consideraba que él era el legítimo heredero ya que mantenía que la ley sálica que impedía que una mujer accediese al trono todavía seguía vigente. No era cierto que había sido abolida pero bueno, él mantenía eso. Y al margen de este conflicto dinástico pues también existía un profundo enfrentamiento ideológico. Los seguidores de Carlos, que fueron denominados carlistas, defendían la monarquía absoluta. Es decir, que todo el poder estuviese en manos del rey. Por el contrario, en torno a Isabel se agruparon los liberales, que lo que querían era que se aprobase una constitución que garantizase derechos y libertades, que se eligiese por sufragio unas cortes y que incluso la monarquía estuviese al menos compartida entre el rey y las cortes. El principal escenario de esta primera guerra carlista fue sobre todo el norte de España, zonas del País Vasco, de Navarra, de Cataluña. ¿Cómo se vivió en la provincia de Ciudad Real esta situación? Bueno, como bien dices, en el norte de España los carlistas consiguieron mantener un territorio y formar el embrión de un estado. Organizaron un ejército, recaudaban impuestos, administraban justicia. Pero fuera de esta zona del norte de España puede que sea la provincia de Ciudad Real el lugar en donde mayor presencia tuvieron los carlistas. Lo que pasa es que en nuestra provincia la lucha se desarrolló a través de una guerra de guerrillas. Había muchos grupos guerrilleros carlistas, desunidos entre sí, descoordinados, dirigidos por diferentes caudillos que operaron en la provincia. Pero lo que es muy importante, además, para comprender la historia que vamos a contar, es saber que en las guerrillas carlistas había, desde luego, gente convencida políticamente, carlistas convencidos. Pero también se unieron desertores, ladrones, bandoleros. Y evidentemente, pues esta gente no luchaba por una idea política, sino lo que luchaba era por el botín, por conseguir dinero. Y hay una frase de Benito Pérez Caldo que define muy bien esto. Que en su época dijo que solo un gramo más de moral diferenciaba a un carlista de un guerrillero. Desde luego, el gran Benito Pérez Caldo, si bien acertado que estaba. ¿Cómo Miguel Ángel se combatió a estos guerrilleros en la provincia de Ciudad Real, en esa lucha entre los carlistas y los que apoyaban a Isabel, los más ilustrados? Pues, a ver, el ejército regular isabelino estaba principalmente en el norte, combatiendo a los carlistas. Entonces, en la provincia de Ciudad Real, lo que se organizaron fueron milicias de voluntarios, tanto locales como provinciales. De hecho, en nuestra provincia se formó un cuerpo que se llamaba Los Cazadores de la Mancha, a cuyo frente estaba un manzanareño, el teniente coronel José González Calero, más conocido como Tronera, que tendrá un protagonismo importante en esta historia. Entonces, ¿tuvieron los manzanareños protagonismo en estos combates contra las guerrillas carlistas? Y si uno de los destacados militares era de Manzanares, ¿hubo protagonismo manzanareño? Pues sí, sí que lo hubo. Por ejemplo, una de las batallas más famosas que ocurrieron en la provincia de Ciudad Real, que fue en las afueras del pueblo de Ruidera, en la que se consiguió derrotar a uno de los líderes carlistas más importantes, Manuel Adame, el 8, pues fue protagonizada, bueno, en ella participaron 12 vecinos, 12 milicianos de Manzanares. Los carlistas se refugiaron en lo alto de una colina, que a partir de aquel momento se ha conocido con el nombre de la Loma de los Muertos, que está a las afueras del pueblo de Ruidera, y los isabelinos pues arremetieron contra ellos, consiguieron derrotarles, mataron a 60 carlistas y capturaron a 10 prisioneros. Y la prensa de la época destacó muy positivamente el comportamiento heroico de un vecino de Manzanares, de un miliciano de Manzanares, que se llamaba José Izquierdo y que era de profesión abogado. Y bueno, además, lo que tú has comentado, pues José González Calero, tronera, pues también tuvo un protagonismo relevante. De hecho, hay algunas noticias de la prensa de la época muy elogiosas. En una se dice algo así como que el valeroso y valiente, no, que los pueblos de Ciudad Real piden que el valeroso y valiente tronera no sea destinado a otro sitio, porque con su sola presencia está asegurada la victoria contra los carlistas. De hecho, hay muchísimas noticias de sus enfrentamientos y combates contra las guerrillas. Y curiosamente, en muchas de estas noticias aparece un líder guerrillero, Luis Archidona, que también tendrá un protagonismo relevante en esta historia y que es como un poco el alter ego de tronera. En todos los combates aparece tanto tronera como archidona. Pues vamos a quedarnos con tronera y con archidona, con esos nombres, porque son importantes en esta historia situada hace casi 200 años en esa primera guerra carlista. Una guerra que se caracterizó Miguel Ángel por su crudeza, por su dureza. Muchas veces no se respetaba ni siquiera la vida de los prisioneros o se tomaban represalias con los familiares de los combatientes. ¿Pudieron las milicias de voluntarios de la provincia controlar y derrotar a esos temidos y fieros guerrilleros carlistas? Pues conforme fue avanzando la guerra, las guerrillas se fueron haciendo con la situación. De hecho, hay muchas noticias que salen de Manzanares comunicando, dando nota a la prensa, que las comunicaciones con Andalucía o Madrid habían sido cortadas por los carlistas. O mencionan ataques a la venta de Quesada, que estaba a 14 kilómetros al norte de Manzanares, en el Camino Real, en dirección a Madrid. Y no solo eso, los carlistas no solo atacaban lugares aislados o al servicio de correos también, sino que empezaron a atacar pueblos. Y de hecho, uno de los episodios más trágicos ocurrió en Calzada de Calatrava. Una gran columna carlista se acercó a la población y los milicianos de Calzada, junto con sus familias, se refugiaron en la iglesia. Y los carlistas, para desalojarlos de allí, pues le prendieron fuego al templo. Y no solo eso, sino que a los que intentaban huir del incendio les disparaban y les mataban. El cómputo total de este combate fue que murieron entre 200 y 300 personas, la mayor parte milicianos, mujeres y sus hijos. Y lo que es más llamativo es que los carlistas contaron con el apoyo del párroco de Calzada, que dio el visto bueno a que quemasen su iglesia con tal de matar a sus vecinos liberales, que formaban parte de las milicias. Y aquí es importante destacar que en las zonas rurales el clero era mayoritariamente carlista. Y es por este motivo por el que el párroco se comportó así. Le salió caro, porque luego meses después fue fusilada por los liberales. O sea que tuvo un buen escarmiento. Y pocos meses después de los sucesos de Calzada, cuando la situación ya estaba muy difícil en la provincia, pues el gobierno por fin decidió enviar tropas regulares a la mancha para combatir a los carlistas. En Andalucía se estaba formando un ejército de reserva comandado por el general Narváez, que es uno de los grandes militares del siglo XIX. De hecho fue, creo que siete veces, presidente del Consejo de Ministros. Bueno, pues el gobierno decidió que este ejército se desplazase hasta la mancha para ayudar a las milicias y combatir a los guerrilleros. ¿La llegada de ese ejército regular mejoró la situación en nuestra provincia? Pues sí, la verdad es que Narváez empleó sus tropas a fondo y consiguió ir derrotando a las guerrillas carlistas, dispersándolas. La presión fue tanta que muchos líderes carlistas, entre ellos Luis Archidona, del que hemos comentado, acabó entregándose. Y es que el gobierno ofrecía generosos indultos a quien se arrepintiese. Entonces era un incentivo muy grande para los guerrilleros que cuando las cosas iban mal, pues se acogiesen al indulto. A lo largo del verano de 1838, pues la situación mejoró muchísimo. Y de hecho hay una carta del Ayuntamiento de Manzanares, escrita en la prensa nacional, en donde se habla elogiosamente de la actividad de Narváez y se le felicita por lo bien que estaba conduciendo a las tropas. Sin embargo, en estos momentos de tranquilidad hubo un hecho, y ya nos estamos acercando un poco al núcleo del relato, que alteró la paz y tranquilidad que empezaba a reinar en Manzanares y en La Mancha en general. Porque esa captura de Archidona va a tener consecuencias que quizá no esperamos. Y es lo que nos trae de interés también esta historia. Pero antes, Miguel Ángel, si los carlistas estaban ya siendo derrotados en nuestra provincia, ¿qué es lo que rompió en esos momentos la calma aquí, en Manzanares? Pues probablemente algún carlista detenido, para mejorar su situación personal, denunció que había un militar en Manzanares que estaba en connivencia con Archidona. Y las acusaciones o las sospechas caían en nuestro vecino, el que hasta ahora hemos visto como Ere, Tronera. Podría pensarse que esto era una calumnia, que quizá los carlistas querían perjudicar a alguien como el manzanareño Tronera, que tan eficazmente les había combatido. Pero, sin embargo, el general Narváez dio crédito a estas acusaciones y solicitó que se formase un comité de investigación, en el que formó parte un oficial de su Estado Mayor, el comandante militar de Manzanares y el alcalde de nuestra localidad, Manuel Peñalosa. Entonces, nuestro héroe local, elogiado, como nos has contado antes por la prensa de la época, pasa a ser acusado de traición. Pero, Miguel Ángel, ¿eran ciertas esas acusaciones o eran calumnias malintencionadas de los carlistas como represalia? Pues estas tres personas que formaban el comité de investigación empezaron a viajar por diversos pueblos de la provincia recopilando pruebas. Y la verdad es que las evidencias se empezaron a acumular en contra de nuestro paisano Tronera. Lo primero que descubrieron, bueno, consiguieron recuperar joyas que había robado Archidona y que Tronera había regalado a mujeres, que suponemos que serían sus amantes, u otros objetos que también había robado Archidona y que Tronera se había dedicado a vender. Además, dos hermanos acusaron a Tronera de que les había extorsionado, les había pedido 50 onzas de oro a cambio de no detenerles, porque se dedicaban a revender material robado por los carlistas. Los jueces, los investigadores, se dirigieron al propio Archidona y le interrogaron. Y este colaboró con la justicia y reconoció que sí, que había llegado a un acuerdo con Tronera, que el acuerdo era que se repartían el botín a cambio de que Tronera les dejase libres y no les persiguiese. Con todas estas pruebas ya tan incriminatorias y tan concluyentes, los tres investigadores se dirigieron al propio Tronera y le interrogaron y este se tuvo que derrumbar porque reconoció todos los hechos. Así que nuestro héroe Tronera no solo no era héroe, sino que era un traidor, un chantajista, un ladrón, en fin, una pieza. Caramba, con Tronera. Y creíamos que era el héroe de esta historia. ¿Qué pasó con Tronera una vez que reconoció su culpabilidad? Pues cuando llegaron, o sea, el resultado de la investigación llegó a manos del general Narváez, ordenó que se formase un consejo de guerra en Manzanares, él mismo se desplazó hasta Manzanares para asistir al consejo de guerra y como no podía ser de otra manera, pues Tronera fue encontrado culpable y condenado a muerte. Pero no solo eso, la sentencia especificaba que la ejecución debía hacerse al día siguiente en las afueras de Manzanares con la presencia de todas las tropas de guarnición. Esto sería un poco como un escarmiento para que las tropas supieran lo que le podía pasar a un traidor. Y además, antes del fusilamiento debía ser degradado. Él era teniente coronel, es decir, le tenían que, a la vista de todas las tropas, le tenían que arrancar los galones y convertirlo en soldado raso. Y por último y más hiriente, es que tenía que ser fusilado de espaldas. Y esto era una ejecución que solo estaba destinado a los traidores. Pero también hubo algún intento, ¿no? Porque intentó suicidarse antes de que le fusilaran a Marcel. Sí, se me olvidaba. Hay todavía una sorpresa más. La noche que va entre la realización del juicio y al día siguiente el fusilamiento, pues alguien consigue introducir una navaja en el asiento de NEA de una silla que tenía en la celda. Entonces Archidona, con esta, perdón, tronera, con esta navaja, intenta suicidarse degollándose. Lo que pasa es que los guardias que le custodiaban se dan cuenta, avisan a los médicos y los médicos consiguen salvarle. Incluso hay algún periódico que especulaba que tronera había pedido que Narváez le visitase esa noche en su celda. ¿Y qué es lo que quería hacer con esa navaja? Era matar a Narváez. Pero eso en los datos de la sentencia, o sea, en los documentos oficiales de la sentencia no aparece. A lo mejor es una mera especulación de la prensa. ¿Hirir, pero no murió? ¿Fue fusilado finalmente al día siguiente, el día 27 de septiembre de ese 1838? Pues sí, malherido, fue fusilado a las 8 de la mañana. Y no solo él, sino Archidona y otros dos compañeros de Archidona. Así que de nada les sirvió haber colaborado con la justicia porque fueron fusilados igual que tronera. Y Archidona, a pesar de que Archidona colaboró y de que puso en evidencia lo de tronera, al final unos y otros fusilados ese mismo día. Eso es. Así es lo que ocurre, a las 8 de la mañana. En fin, menuda historia, Miguel Ángel. ¿Se prolongó mucho más después de ese momento esa primera guerra carlista? Pues la guerra, o sea, estos hechos acontecieron en septiembre de 1838. Y la guerra carlista duró hasta el año siguiente, hasta 1839. Cuando en el famoso abrazo de Vergara, el general carlista Maroto y el general Isabelino Espartero, que por cierto era de la provincia, era de Granatula de Calatrava, pues se dieron el famoso abrazo que supuso la rendición de los carlistas. Lo que pasa es que en ciertas zonas de España los carlistas continuaron la lucha. Y de hecho, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real, los grupos guerrilleros continuaron actuando bastante tiempo. Pero ya no como carlistas, sino directamente como bandoleros. Y fue un problema que se cronificó en la provincia a lo largo de todo el siglo XIX. Hubo actividad de bandoleros prácticamente hasta finales del XIX. Y no sé, quizá más adelante dediquemos un programa a contar un famoso atraco al tren Correo que ocurrió en Manzanares protagonizado por bandoleros. Quedan pendientes dentro de esos temas, de estos apuntes de historia que repasamos gracias a la colaboración de Miguel Ángel Maeso. Buenas mañanas. Pues menuda historia. Y además hemos hablado de Narváez con presencia en Manzanares y hemos terminado con Baldomero Espartero, el ilustre manchego de Granatula, que también fue una pieza importante en ese siglo XIX en nuestro país. Pues Manzanares protagonista también de esta historia que hemos llevado a todos ustedes en esta cuarta entrega de Apuntes de Historia. Pues Miguel Ángel, te emplazamos a una próxima cita para seguir conociendo este tipo de episodios tan singulares de la historia de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración. Pues muchas gracias a ti, Juanjo. A ustedes, señoras y señores, gracias por la atención que nos prestan. Volvemos en un próximo Apuntes de Historia. Saludos.